una isla un millón de historias bienvenidos a vida de nosotros yo soy Jessy Delgado la artesana con los accesorios más accesibles y a precios que no vas a poder creer y hoy me encuentro en la guagua me encuentro con Ricky de montaña explora y estoy fascinada con el lugar cuéntame Ricky primero que nada bienvenido a vida de nosotros cuéntame de este proyecto que vamos a encontrar cuando llegamos a montaña explora aquí en la guagua este va a dar un punto de historia hace como ocho años estuvimos por aquí con una amistad con una amiga de faldo y entonces quería que me trajeran el río blanco me trajeron realmente no llegamos al río blanco llegamos al río blanco este río sabana este río y caco y el río prieto ya que hay una cuenca de río estamos en las faldas del yunque estamos como a unos cien pies sobre el nivel del mar en la falda sur del yunque del pueblo de la guagua de la sierra de luquillo y llegaron aquí se enamoraron el bicho que dice que si bebes agua aquí y te quedas aquí literal fue el agua porque yo no de barranquil soy natural de ella me crié entre barranquitas y bonito el cañón de san cristo el que es mi patio ella ella fue que entrené me hice allá y decidí mudarme me he dado muchos cantazos por aquí en diferentes áreas perdón en el barrio río blanco y aquí dan unos tours en donde visitan cual río específicamente bueno vamos por el río blanco según los mapas del servicio de río blanco vemos el final del río prieto y el final del río y caco ambos terminan o mueren como quieran llamar en el río blanco el convergen ahí exactamente y en el trayecto pasan por el charco del hippie pasamos el charco del hippie no es parte del recorrido como tal de aventura porque es accesible en algunas ocasiones si la temperatura es muy alta y haga mucho calor pues entonces hacemos una parada hacemos una parada primero que nada y la gente entra al charco tengo entendido que hay tramos donde hay petroglifos hay hay petroglifos de hecho el punto más alto al que se va en las excursiones las excursiones vamos a decir las normales verdad las que son para casi todo el público si hay petroglifos están en el río blanco ok y cuán físicamente cuán preparado uno tiene que estar hay que estar al fin o hay varias opciones hay varias opciones hay varias opciones desde las excursiones de cuatro o seis días completos horas verdad ajá pero también está el columpio pero allá relax pues tenemos una que ha sido más popular que nada después del huracán o sea ya lleva un año aproximadamente que él es el spa del jíbaro son formaciones rocosas eh que se llenan de agua se forman como unas piscinitas exacto entonces pues cada quien usa su imaginación verdad y nosotros tenemos a alguien que usa mucho la imaginación eh la mía es para crear rutas pero para crear nombres tenemos una persona y hay un lugar que están los petroglifos está lo que se llama el spa del jíbaro está la cama de agua y diferentes spots que le encanta a la gente eso es más relax este es un recorrido que te va a poner en contacto directo con la naturaleza y donde vas a formar parte de esa naturaleza y ahí me hablaste de un spa en uno de los recorridos eso fue después del huracán este el curso del agua cambió llegó una parte donde el agua te da en la espalda y otro donde te metes en esa es realmente pequeño quizás un poco más grande de la silla te metes ahí y te sientas y todo el todo esta área donde ahora mismo estamos sentados las montañas lo curioso aquí es que esta parte de la falda del yunque es falda pero luego hacia el mar caribe hacia el sur de la isla recuerda tener montañas ok entonces tú te sientas ahí este río un sinúmero de cascadas en el mismo lugar y tienes todo el horizonte ahí perfecto tienes la ilusión óptica de que las montañas o sea el mar la mar está más alta que las montañas o sea es un espectáculo o sea es cielo, nubes, mar es una experiencia de hecho eso es lo más que nosotros tenemos todas las excursiones en esta zona educativa o sea no puede faltar la interpretación yo soy intérprete los muchachos que empiezan con nosotros pues son guías intérpretes también o sea le vamos a hablar de la naturaleza, de geografía, de hidrología, de historia precolombina gente de la época española, de la colonización americana, de la política actual pues todo incluye en lo que somos hoy día y todo el recorrido es histórico y es interpretativo ¿te vienen personas de muchos países? sí, sí lo más que llegan pues obvio gente de aquí, del patio, depende de la excursión y para lo que es cañonismo que ya incluye rappelling, pequeños zip lines, saltos al agua, chorreras, una que le llamamos la lavadora que hasta donde yo tenga entendido nosotros somos los únicos que lo hacemos de hecho no la he visto en otro lugar fuera de Puerto Rico, quizás alguien la hace donde pasa por debajo de la cascada pues eso pues se puede hacer todo aquí el junquedaytrips.com, esa es la página oficial hay que tenerla para la web y nos consiguen el trip al país también, montaña explora ok, pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por brindarnos este espacio y ahora me voy yo a trepar al monte y a explorar por ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!